Las acciones combinadas entre países continúan dando efectos positivos, siendo que gracias al patrullaje en conjunto entre el gobierno de Costa Rica con el de Estados Unidos, se detuvo los tres tripulantes de una embarcación que fue interceptada en el Pacífico Sur Costarricense y en la cual se traslegaba un cargamento de 1.005 kilogramos de cocaína, droga que fue decomisada y estaba oculta debajo del piso de la proa. Este trabajo se hizo entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, así como la Guardia Costera Estadounidense. Inicialmente, en un patrullaje conjunto con los estadounidenses, ubicaron a 67 kilómetros de Puerto Golfito un pesquero de nombre Yaciel Patricia 1, de 11 metros de largo, donde viajaban los tres costarricenses que integraban la tripulación. Luego de la revisión por parte de la Policía de Control de Drogas, se logra incautar y encontrar dentro de esta embarcación 1.005 kilos de cocaína, de clorhidrato de cocaína, empacado de origen, los cuales en apariencia estaban transitando por aguas costarricenses con rumbo a un destino desconocido. Los sospechosos fueron identificados por la PSD como de apellidos Vázquez Muñoz, de 41 años, capitán de la embarcación, así como Orozco López, de 26 años, ambos con antecedentes, puesto que fueron detenidos el 5 de septiembre de 2013 en la embarcación Papatec, con 460 kilogramos de cocaína. A ellos se une un tercer sujeto al que identificaron con los apellidos Guerra Carazo, de 33 años, sin antecedentes. Esta es otra labor importante en la cual hemos venido trabajando este año con mucho ahínco, ya sobrepasamos las 30 toneladas de droga incautada y es un trabajo que vamos a continuar desarrollando en lo que resta del año para tratar de garantizar la seguridad en este sector. Los agentes de la PSD revisaron minuciosamente la embarcación, descubriendo que el piso de la prueba se encontraba con compartimento donde se ocultaba la droga, misma que al contabilizarla sumó los 1.005 kilogramos de cocaína como total. Esta iba distribuida en los paquetes que venían con diferentes etiquetas, unos con la etiqueta de un oso, otros presentaban la etiqueta B-6 y otros con la letra A. Claro, este dato que les daba tiene que ver con el trabajo de todas las policías porque al final somos un solo país. El ministerio, por su parte, ha incautado una gran cantidad de cocaína y es el trabajo ahínco de todos para tratar de salir adelante con este tema. La embarcación Yaciel Patricia 1 cuenta con la matrícula PG-9364 y aparece registrada a nombre de una mujer de apellido Lechado. Con cédula de residencia y sin antecedentes, esta lancha zarpó el 21 de noviembre pasado solo con el capitán a bordo. Además, fue revisada por los oficiales quienes detectaron un radio HF embalado, mismo que estaba en el camarote de la tripulación y también dos GPS.